A ver, ¿venosa? ¿Se tiene que hacer vicio? No, el arterial está en el campo. ¿Se mata el parque? El arterial es... Cuando veis vídeos de jóvenes en bares o terrazas sin mascarilla, tomándoselo a cachondeo, vosotras que estáis aquí dentro con los pacientes encima físicamente todos los días desde junio, ¿qué sensación os produce? Pánico, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Esas personas que no creen en que esto sea algo real, la verdad es que me da miedo pensar que haya gente así. Pues la verdad que no indigna, porque en verdad parece que no saben lo que en verdad es la realidad. El virus está... Os cabrea. Nos afecta mucho, mucho. Sí, porque no es que eso le afecte a la persona que lo está haciendo, sino que nos afecta a todos. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el Hospital Reina Sofía en Murcia permite a un periodista pasar varias horas dentro de la zona COVID de urgencias para hablar con sanitarios y pacientes, quienes nos cuentan sus experiencias con el virus. No lo han hecho, yo solo venía por una radiografía y me han dicho que no, que me tengo que quedar. Y la sangre también era escandalosa y estaba el suelo lleno de sangre y sería así si me dio más respeto entrar. Porque aquí en esta unidad, en este pasillo COVID, uno puede entrar en una ambulancia y acabar en la UCI. Claro, perfectamente, claro. ¿Es muy difícil hablar con los pacientes cuando saben ellos y sabéis vosotras que van a morir? Claro que es difícil, claro que es difícil, muy difícil. Muchas veces pues saca fuerzas de donde no las hay o de donde no sé dónde. Sí, porque sabes que tienes que estar ahí con él y que tampoco es bueno que él te vea en un momento de sufrir tú también por él. Realmente cuando a lo mejor da el gran bajón es cuando salimos de aquí y nos vamos a casa y pensamos a lo mejor en todo lo que ha pasado en el día y ahí es cuando realmente a lo mejor sí que te da un poco más el bajón. Mientras fuera la sociedad ha debatido sobre mascarillas o las últimas cifras COVID del gobierno, estos sanitarios han acumulado meses de experiencia directa e inmediata con el tratamiento del virus. Sus vidas también han cambiado. En UPI aquí llevamos desde junio. ¿Desde junio? Sí, pero trabajando con COVID desde marzo. ¿Con contratos solo COVID? Sí, sí. ¿Sí, no? O sea, solo hacéis COVID. Sí. ¿En este pasillo de urgencias de la treina social? Efectivamente. ¿Con turnos de...? 12 horas, turnos de 12 horas. Desde el 17 de marzo que yo estaba en planta y bueno, me dieron la opción y me vino al servicio. ¿Desde que empezó la pandemia? Sí. ¿Desde el primer día del coronavirus en el Reina Sofía? Sí. ¿Todavía le da reparo besar a sus propios hijos cuando llega del trabajo? Sí, cuando llega del trabajo sí, sí. ¿Y cómo se vive con eso? Mal, se vive mal porque en general, bueno, no solo los sanitarios, la sociedad ha sufrido un cambio terrible. Ahora tenemos una segunda ola que sí se nos ha hecho notar, con mayor afluencia de pacientes, con mayor saturación del hospital, con una afluencia más mantenida, más prolongada en el tiempo. Los pacientes entran en la zona COVID solos y deben esperar varias horas para los resultados. Puede que se les envíe a casa con una PCR negativa, pero también tras las horas de incertidumbre que acaben ingresados o incluso en la UCI. ¿En casa son cuatro o cinco? Somos cinco. Somos cinco. Somos mis padres, mi hermana y mi sobrino. Y viene otro encamino. Me he puesto a pensar que yo tengo 45 años, entonces no sé si fue por responsabilidad o por qué tenía que pasarme. Pero normalmente yo siempre uso la mascarilla, tengo a mi hijo pequeño, entonces yo trato siempre en todo lo posible de tomar todas las precauciones. Pero yo veo que hay mucha gente, mucha irresponsabilidad. Entonces ya le dijimos que no vaya a casa, que estábamos con ese riesgo. O sea, la hermana embarazada ha podido evitarlo. Sí, con mi sobrino se quedaron en otra casa. ¿Me ha acabado? Sí. Ni por todos sus años practicando la medicina, ni por los nueve largos meses que llevan con la pandemia, dentro de la zona COVID, en contacto directo con el virus, se les ha ido el miedo del contagio a los sanitarios. ¿Qué es la parte que da miedo? La parte que da miedo es la parte del contagio. La parte del contagio, contagiarme yo, contagiar a la gente, a mis hijos, a mi pareja. ¿Por la gravedad clínica, digamos, del paciente? Claro. Cuanto más grave, pues mayor preocupación. ¿Y si tienen que hacer una mayor intervención con alguno más todavía? Efectivamente, porque tenemos mayor proximidad. También procuramos protegernos mucho más, pero bueno, el miedo es algo que siempre... Y el procedimiento técnico que más riesgo conlleva, el procedimiento técnico que más riesgo conlleva es la ventilación. Cualquier cosa, cualquier descuido, que te quiten mal el mono, que te toque, cualquier cosa ya estás tú en peligro. ¿Pasas miedo a veces? A veces sí, porque a lo mejor estás limpiando y tú no te picas cualquier cosa, tú no te puedes rascar, ¿por qué? Si te rascas o te va a tocar la mascarilla o cualquier cosa, luego tú eso te puedes contagiar. Sea en casa, en la calle o en el trabajo, muchas veces nunca se sabe, llega el temido momento. Paloma y Juan Carlos no saben cómo se contagiaron. Paula cree que fue en casa donde cuidaba de familiares también positivos. Sin embargo, ¿usted misma se ha contagiado? Sí, yo me he contagiado, sí. ¿Y sabe cómo? No, no lo sé. ¿No sabe si fue alguien al trabajo o fuera o...? No lo sé, en mi familia nadie estaba contagiado, ni mis hijos ni mi pareja, entonces no sé dónde ha podido ser. En el caso de nosotros no sabemos qué es lo que pasa a ella, pero... ¿Ya habría? Sí, sí. Vale. ¿Le ha sorprendido el hecho de haberlo pillado y haber dado positivo? No, ya que yo estaba con dos positivos en casa. Pero en mi casa nos cuidábamos todos porque tengo a mi hermana embarazada, mi padre es de gravedad, a mí si lo pillaba. Entonces, todos nos cuidábamos. Las carencias de equipos de protección individual, los famosos EPIs en marzo, se han corregido. Y ahora los sanitarios dentro de la zona COVID se sienten protegidos en su trabajo, aunque todo sea más laborioso y el miedo no desaparece. ¿A ellos les da miedo por mamá? No lo sé, no lo suelen hablar, es como un tema que yo creo que no quieren expresarlo, no quieren expresarlo. También es verdad que no les transmito nada, 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 nada de miedo. O sea, yo es como, qué bien, me voy a trabajar con las compañeras, que entonces ellos piensan que esto es súper divertido. Si es como si te pusieras el uniforme y como que si te transformaras. Y ya te entras en plan, vale, este es tu trabajo, tienes que hacerlo muy bien, tienes que ayudar a la gente. Y tus problemas o tus cosas, tus pensamientos, se quedan fuera. Una especie de Wonder Woman reales. Muy reales. No es duro porque estás ayudando, quieras o no, y se sienten bien. Al principio sí te cuesta más porque entras con el miedo de lo que estás haciendo. Las enfermeras de la zona COVID son de los sanitarios que más tiempo pasan con el EPI puesto, hasta 12 horas seguidas. Si llega un paciente COVID también en estado crítico, deben actuar de inmediato. Los minutos que cuesta ponerse el EPI son minutos que ese paciente crítico no tiene. ¿Qué le preguntan o qué le dicen las amigas de fuera? Pues si no me da miedo de estar aquí. Digo, pues bueno, si es que el virus está en todo sitio aquí, pues vamos muy bien protegidos. ¿Tenéis que estar las 12 horas con el EPI puesto? Sí, sí. 12 horas con el EPI, 12 horas con doble mascarilla, con pantalla, siempre. Porque en cualquier momento nos puede aparecer alguien y tenemos que estar... Todo el servicio se considera zona sucia. Cuando ya entras a trabajar, te pones el EPI y de mano no sientes ese miedo ni ese pánico. Hay momentos en los que han manipulado muchísimo a un paciente por circunstancias, porque era una hemodinámica. Y bueno, y luego a las horas, pues te dicen es positivo. Ahí sí que es como piensas. Vale, lo he toqueteado mucho, he estado mucho con él y da un poquillo más de miedo, ¿no? Pero en general, bueno, vamos protegidos. No todos los que entran en la zona COVID dan positivo por coronavirus. Es el caso de Amalia. Tras una serie de pruebas, el diagnóstico es negativo de momento y puede marcharse a casa con su hija, que la está esperando fuera. Bueno, soy el doctor que ha visto a Amalia, ¿vale? En principio, lo que su madre tiene parece una bronquitis, que no le he visto ninguna imagen sugestiva de neumonía en la radiografía. Y la analítica que tiene, en principio, no es compatible con que tenga el coronavirus. Pues los abuelicos que vienen solos, que tienen miedo, que se desorientan, que no tienen un familiar cerca, es duro. O sea, ahí sí que intentamos todos hacer, pues bueno, un acompañamiento cuando no tenemos mucha gente, cuando no hay mucho jaleo. Y bueno, pues darles conversación y con... Los pacientes mayores, los abuelicos, son de los pacientes que más ternura despiertan entre los sanitarios. Dentro de las limitaciones del tiempo y de su trabajo, intentan, si es posible, cuidarles un poco más, para no dejarles solos durante las horas que pasan dentro. Yo ahora le daré el informe a tu hija, cuando venga por ti, ahora te van a quitar lo que llevas puesto ahí en la muñeca, y tu hija viene a recogerte a la puerta, ¿vale? Pero ¿qué le dirá que me recogas? Yo se lo he dicho yo, ¿vale? Pero no viene. No, pero está viniendo, está entrando, seguro que está en la puerta. Yo voy a salir a buscarla ahora. Muchas gracias, doctor. Y mientras viene un enfermero, a quitarte eso, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor. Venga, hasta luego. Sobre todo, pues, gente mayor, como estábamos diciendo, sola, echando de menos, preocupándose por su familia, que está fuera. Claro, porque aquí es un servicio donde no pueden entrar. Entonces, pues, muchas veces a lo mejor yo intento cogerle su número de teléfono y llamar a la hija y decirle, mira, pues, está bien, o algún familiar, no te preocupes. Ya, se me explica yo toda ya, sí, me explica. Bueno, es como se está la mixta. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, mamá. Hasta luego. Gracias. A pacientes y sanitarios les sorprende a veces el grave estado en el que pueden encontrarse al llegar. Aunque, aparentemente, tienen síntomas leves, al realizarles las pruebas COVID, algunos ingresan, solos y de manera inmediata. A mí una de las cosas que más me sorprende cuando estoy aquí es gente, pacientes que llegan súper bien y piensan que quizá ni siquiera tienen el COVID. Se le hace una radiografía de toras y se comprueba que tiene una neumonía bilateral. Este paciente, de pronto, se queda en estado de shock porque él viene, bueno, quizá con una leve sospecha y se tiene que quedar ingresado. Esto es algo pasajero, es una gripe, que es lo que nos dijeron a todos. Y cuando vine aquí a hacer placa yo pensé que me iba con mi madre y al final me dejaron aquí. Carlos, ya llegaron todo el resto de resultados que estábamos pendientes. Como le dije antes, es una neumonía, una neumonía por el COVID, por el coronavirus y tiene que quedarse ingresado porque si no, no va a mejorar. Necesita oxígeno. Mientras unos pacientes reciben la noticia de su ingreso e intentan comprender cómo han llegado hasta aquí, otros sufren en la sala de observación COVID, donde esporádicamente se escuchan gritos de dolor. Los monitores pitan de manera constante. Mucho cansancio, me duele mucho los pulmones, dolor de cuerpo. Y desde el pasado sábado hasta este sábado se ha puesto, bueno, con síntomas y así ahora tan grave, ¿no? Y ahora la van a ingresar en planta, no en la UCI. ¿Y cómo se encuentran? Pues ahora que me han atendido y me están haciendo sueros y esas cosas, pues creo que un poco mejor ya. ¿Y aquí se encuentra solo o está con su pareja? Tengo mi familia y aparte tengo mi pareja. ¿Están fuera, no? Eh, no. Ya se lo digo por teléfono. Ah, ok. ¿No han venido hoy al hospital? No, no. Es que no quiero ver nada mejor. ¿Y ahora le van a ingresar? ¿Perdón? ¿Y ahora le van a ingresar aquí dentro? Sí. Más allá del contagio y más allá del ingreso, está el procedimiento que más respeto despierta entre los sanitarios, la ventilación de un paciente grave. Se ponen otra capa de EPI encima del mono blanco y meten a los pacientes en habitaciones de presión negativa. Se ponen una bata más guantes y una pantalla protectora para cada paciente al que se van a acercar y entre paciente y paciente también para proteger mejor a todos. De hecho, recuerdo que los tres primeros pacientes que vi en esa primera ola de la epidemia, con edades entre los 60 y los 80 años, fueron tres pacientes que terminaron en la UCI en la primera o la segunda hora de haberlos visto. Es decir, me impactó mucho la gravedad que puede tener esta enfermedad y lo devastadora que puede llegar a ser. Esta noche intervienen cinco personas para preparar la habitación de presión negativa para el paciente, cuyo estado empeora y quien necesita más ayuda. ¿Es un paciente que ya ha dado positivo? Llego un positivo y estamos esperando una segunda PCR, pero tiene una placa de toras con una neumonía bilateral y hace necesario que le pongamos asistencia ventilatoria. En una zona restringida, sin sus familiares al lado para hacerles compañía, si los pacientes se encuentran solos dentro de la zona COVID, en las habitaciones de presión negativa están más solos aún. El agobio en sus caras al no poder respirar bien es evidente. ¿Qué implica la preparación de una habitación de presión negativa? Bueno, la presión negativa la hace un extractor, ¿vale? Entonces, lo que hace es cambiar el aire de la habitación muchas veces por hora de forza que los aerosoles no se queden en la habitación. Lo cual nota seguridad a la persona sanitaria a la hora de poder ventilar a un paciente y el principal riesgo de contagio es por él. Durante la segunda ola de la pandemia en Murcia se ha llegado a un pico de más de 600 personas ingresadas y más de 100 en las unidades de cuidados intensivos con graves dificultades para respirar. ¿Y es muy frecuente que usáis estas habitaciones? Normalmente solemos tener, a lo mejor, un paciente al día, uno o dos, ventilándolos hasta que se estabilicen y los podemos subir a planta. O bien si son pacientes subsidiados de UCI, pues pasar a la UCI. A veces, a pesar de todo el esfuerzo que realizan, el virus vence a las defensas y un paciente fallece. Esos momentos son difíciles para los sanitarios. Difícil saber qué decir y difícil saber qué hacer. Los familiares de los pacientes que están aquí también sufren de estar fuera y de que sus familiares están solos. Pacientes mayores que se desorientan y que necesitan de la compañía de alguien. O como he dicho antes, pacientes que están en sus últimas horas de vida y que es muy injusto que estén solos. ¿Qué intentáis decirles en esas últimas horas? Pues, ahí es muy difícil decir algo. Siempre, como ha dicho mi compañera, a lo mejor lo más importante es simplemente sentarte si tienes cinco minutos al lado de esa persona y cogerle la mano. Sí. Y acelerar que no estás sola. Estar ahí. Más que nada, más que palabras, actos, acciones. Que ellos no se sientan solos. Cada día tenemos enfermos graves que ingresan. Unos evolucionan bien, otros evolucionan mal y terminados en la UCI. Después de varias semanas en UCI salen y, evidentemente, algunos fallecen. Entonces, eso, el vivirlo cada día no te deja olvidarlo, evidentemente. El impacto de tantos meses de esfuerzo contra la pandemia, de tanto sufrimiento por el coronavirus en las vidas de los sanitarios ha sido importante. Cuando al final del turno se quitan el EPI y se van a casa, a veces no pueden evitar la tristeza y las lágrimas. ¿Y qué se sienten, se sentís en esos momentos? Impotencia. Y mucha tristeza. Es que es muy difícil. Es que es la peor parte de esta pandemia. Porque si te contagia y más o menos puede estar estable, aunque sea solo dificultad respiratoria o aunque pase una neumonía, pero que lo pase bien. Vale, pero que llegue el momento en el que la infección no te permita seguir con la vida, pues es que es muy difícil. Y eso es impotencia de no poder hacer más. ¿Da ganas de llorar a veces? Sí, pues no hemos llorado, claro. No dan ganas, hemos llorado, sí. Cuando fallece alguien y sabes que se ha muerto, y se ha muerto solico, sí, se ha llorado, claro. Gracias. 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 Gracias.